I am Bueno mi gente, Adrenalina Motor Estamos en los estudios de Sol Porteño Comunicaciones Y tenemos a Checho Peinado Que nos trae una información muy importante Que la vamos a transmitir por Adrenalina Motor 2.0 Así que adelante Checho con la información Buenas tardes mi gente, le habla Sergio Peinado Presidente de Aventureros Pulsa Club Aquí teniendo la invitación de Adrenalina Motor Pues estamos preparándonos para el quinto aniversario de Aventureros Pulsa Club El cual vamos a realizar el día de mañana Bueno, que actividades vamos a tener o que cualquier persona pueda asistir Si, estamos invitando a todos los moteros de la ciudad Donde podamos, la vieja es hacer una rodada por toda la ciudad Tenemos una misa de acción de gracias Y por la noche la rumba e integración de todos los clubes de aquí en la ciudad Los clubes invitados y los clubes que vienen de afuera de otra ciudad Bueno, ¿Quiénes son los invitados? Hombre, aquí por ejemplo están los cuatro clubes Pulsar Que pertenecen acá a la ciudad Tenemos los clubes de la marca Scooter BigWiz, Agility Tenemos los clubes de Boxer Tenemos los clubes también de Underbound ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un club de acá de la ciudad de Barranca Armeja ¿Ese es nuevo? Yo no lo había escuchado Pues sí, es nuevo Y ya está ahí haciendo pinitos para darse a conocer ¿Con qué marca? No, diferentes marcas Multimarcas O sea, se rompe ese esquema de que como habíamos hablado antes de estar en la grabación De que era solo Pulsar Yo teniendo bros no puedo acceder a la aventura de los Pulsar Club Pues mira, aquí en Barranca Armeja se ha abierto varios clubes de multimarcas Está también los de una sola marca como el caso de nosotros, Pulsar También está la de Yamaha Compañero Yirma, el presidente Y pero también la línea Scooter Agility BigWiz La tienen varios compañeros que son presidentes ahí de esa línea Y ya están abriendo varios de multimarcas Bueno Checho, coméntenos paso a paso Porque queremos saber para poder acompañarlos y asistir a los eventos ¿A dónde es? ¿A qué horas? Toda esa información, por favor Bueno, el sitio, el lugar del evento va a ser ahí en la diagonal a un valladima Un sitio que se llama Keller Biscotet Ahí hay una piscina donde nosotros vamos a hacer la integración ahí en ese lugar A las 4 de la tarde tenemos planeado una rodada por toda la ciudad A las 7 de la noche una misa de Hacienda de Gracia ahí mismo en ese lugar Y después de las 8 en adelante tenemos planeado la rumba de integración Además de esto, ahí mismo en el evento vamos a tener venta de accesorios, chaquetas Vamos a tener venta de jerseys, bufandas Y alguna rifa y algunos concursos para ese evento del día de mañana O sea que no es solamente ir uno en la moto Sino puede ir con la familia, con la pareja, todo Claro que sí, puede ir con la familia, puede irse a integrar Demostrar que los clubes moteros en la ciudad no son lo que piensa la mayoría de gente Que somos desordenados, que somos sin cultura Y este es el inicio para demostrar que los moteros tenemos cultura Tenemos cultura, sí, eso hay que resaltarlo ¿Cómo se lucha con esa anticultura o esa cultura de la ilegalidad de las motos? Es difícil pero no imposible Pero con un trabajo día a día y por eso juegan mucho los clubes Aquí juegan un papel muy importante Donde nosotros los clubes nos basamos en normas Nos basamos en el respeto hacia los demás vehículos El respeto entre los compañeros y sobre todo las normas de tránsito Las normas de tránsito ¿La policía de tránsito molesta mucho a los clubes o eso es algo que no tiene eco? Pues de que si usted hace parte de un club Está dentro del foco de esas personas que hacen canguros Que se la pagan haciendo desórdenes ¿Eso no es así cierto? Pues para que vea que la policía en ese sentido Muy poco nos ha atacado a nosotros los clubes Los que ya estamos organizados Que nosotros pues han visto la acción de nosotros Que la cultura es diferente Vuelvo y recalco la palabra cultura El cambio se da Lleva tiempo De buena primera no podemos hacerlo Pero ya hemos trabajado En el caso de Venturello llevamos 5 años trabajando en eso Y hay otros clubes que también han empezado Y van con la misma visión, con la misma idea De cambiar esa cultura motera en nuestra ciudad De ser organizado De ser este O vendiente de una serie de normas Hay que salir a rodar Cuéntenos su experiencia Checho ¿A dónde ha ido con esa moto? ¿Ha tenido una sola? ¿La ha cambiado? Bueno de la marca Pulsar he tenido dos Pulsar Estuve en la 180 que esa fue hasta Venezuela Estuvimos en Coveñas Estuvimos en Neiva Con la NS que ahorita tengo A la costa Mejor dicho Ya ya se sabe la vía por sí solo Puedo ir durmiendo Y ya se vería la ruta Pero hemos ido Medellín Cúcuta Como ya le dije Barranquilla Cartagena La única parte donde no hemos ido Y tenemos planeado ir a Bogotá Pero hemos Como quien dice Bordeado la capital Aquí en San Gil Bucaramanga Todos los pueblos de Santander Los hemos ido a visitar Todos esos pueblos de Santander Son hermosos Hermosísimos Un paisaje espectacular ¿Allá también hay clubes? ¿O eso apenas está llegando A los pueblos? Fíjate que En solamente la marca Pulsar En todo el país Hay más de 100 clubes En Santander Los Pulsaristas de los Santander A los cuales estamos agremiados Somos 22 clubes Los Pulsaristas de los Santander Lo comprenden Este El departamento de Norte De Santander Y Santander Bueno Ustedes Hacen sus rodadas Y tienen Me imagino que Redes sociales Youtube Facebook ¿Cómo manejan esa parte? Bueno Más que todo el Facebook El Whatsapp También lo manejamos El Facebook Lo pueden encontrar Por Aventureros Pulsar Barranca de Armeja También hay una página Oficial en Facebook Que es Aventureros Pulsar Colombia ¿Por qué Colombia? Porque hay varios miembros Que han pasado por nosotros Y por situaciones De empleo De necesidad Han tenido que emigrar A otras ciudades Pero ellos siempre Son aventureros de corazón Quiero enviar un saludo A Javier Álvarez A el famoso Casilento Al Fafa A la Marimonda Allá en Santa Marta Un saludo cordial Y a todos los amigos Que nos siguen En las redes Bueno La verdad es que Adrenalina Motor Se ha tomado A las redes sociales Y vamos a empezar A traer A todos los presidentes De los clubes Para que nos hablen De sus experiencias Esas personas Que usted nombró Las conoció Dentro del mundo Pulsar Fíjate que nosotros La integración Lo buscamos Con la excusa De la moto Pero Gracias a Dios Con esa excusa Hemos hecho amigos Por donde vayamos Donde llegamos a estar Santa Marta Tenemos muchos amigos Como ya lo recalqué Ahorita Fafa La Marimonda Esa Javier Álvarez Un amigo Incondicional Aventurero 100% de corazón Esperamos contar Contigo mañana Tenemos amigos En Medellín Saludos a Sanín Presidente De la Alianza Paisa Pulsar Saludos a todos Los compañeros De Bucaramanga Mejor dicho Por todo el país Tenemos amigos Bueno Toda esa gente Va a venir mañana Al evento de ustedes Están invitados Espera la presencia De ellos acá Mañana Bueno Checho Yo no sé Yo soy un hombre De pocas palabras Pero me gustaría Que me siguiera contando Todas esas historias No sé cómo preguntarle Para que usted Me saque la información Bueno Te pido diciendo Acaventurero Como ya lo dije antes Inició de un grupo De amigos Cinco o seis Y el proyecto Era ir a un Un encuentro Nacional Pulsar Donde el encuentro Pues llegan Todos los clubes De todo el país Y esa era la emoción De nosotros Gracias a eso Y ese proyecto El grupo fue creciendo Llegamos un momento A tener Casi más de 40 motos Pero maneja personal Es tremendo Pero ahí Gracias a Dios Con sacrificio Y todo Hemos acabado El club adelante Han pasado gente Han llegado gente nueva Experiencia de cada uno Vivencia de cada uno Lo bueno de un club Que usted conoce Desde el ingeniero Conoce El zapatero El obrero El electricista Y usted conoce Diferentes personas Que de verdad Que dependen De una moto Y no son malandros Como nadie lo dije Yo en mis redes sociales Todos los que tenemos Motos No somos malandros Son gente que De verdad Depende de la moto Y no son mototaxistas Los mal llamados Piratas Todos los loves Que de verdad Los que tenemos Tus Tus